Bienvenido un día más a mi canal, hacía un montón de tiempo que no hacía una reseña de estas, pero bueno, ya ha llegado el momento, ¿no? Me he dicho, venga, potera yo. Y bueno, pues os voy a mostrar esta crema blanquearte de Lio El, ¿vale? Que bueno, yo soy una obsesa de blanquearme la cara, me encanta el tema de ser blanquita, me encantaría ser blanquita, pero bueno, soy un tiranda morena, aunque no lo veáis, soy morena, de verdad, soy morena, cojo color enseguida, no tomo el sol, pero cojo color enseguida, no sé cómo, ¿vale? De estar en la piscina, de estar un ratillo, de nada, de mierda, ya cojo color. Blancas nucleares, lo siento, no me odiéis, ¿vale? A mí me gustaría ser blanca nuclear, pero no lo soy. Y eso, hoy os voy a enseñar crema blanqueante de Lio El. Lo primero que voy a hacer es hablaros un poquito de la cremita, ¿vale? De esta crema hay un montón de versiones, esta es la cuarta versión, ¿vale? Y pues bueno, en esta actualización que han hecho, la cuarta, pues podemos, las propiedades que tiene, ¿vale? Son blanqueantes, iluminadoras, también cuida de las arrucas, muy importantes, ¿por qué me está saliendo por aquí una arruca? Instantáneamente te deja más blanquita. ¿Qué más? Hidrata la piel, aunque sea excesivamente hidratante, pero hidrata la piel, ¿vale? Que tiene cápsulas de colágeno y no reseca y reduce la melanina. Esas son sus propiedades, a grosso modo. Y bueno, luego dice que tiene glutatión, que siempre andamos con la... para blanquear siempre hablamos de niacinamida, pero luego está el querido amigo glutatión, que al parecer mola más, ¿vale? Pues esta tiene glutatión en vez de niacinamida. Tiene una nanotecnología para que llegue mejor el tema de blanquear y todo el rollo. ¿Qué más? Blanquea por dentro y por fuera, según dice. ¿Qué cojones? ¿Las células las deja blancas también? Bueno, esa no me lo creo, pero bueno. ¿Qué más? Vale. No se agrega a la piel, sino que está en contacto directo con ella. Dice eso. Y bueno, la ilumina. No es como estas tipo que reflectas, que es que los coreanos son muy de esos, ¿vale? De aspecto grasoso que reflectas, reflectas. Cuando dicen blanqueas, pues no. Blanqueas y reflectas. Bueno, pues esta es más blanquea y medio refleja. No refleja mucho, no. La verdad es que no es algo saludable. No es como lo que le gusta a ellos, que parecen el tío este de la película. No, así no refleja hasta. Un poquito menos. Y que más, que más. Tiene proteínas de la leche, tiene tres tipos de aceite, más de cien ingredientes naturales, bla, bla, bla. Bueno, que el caso. Que blanquea, que ilumina y que trata rugas. Esto es lo más importante, ¿vale? Y que tiene glutación. Eso es lo más importante. Y que no reseca. Ah, sí. Y que no reseca y que hidrata un poquito. Bueno, pues vamos a probarlo y luego ya os cuento lo que pienso de ella, ¿vale? Bueno, pues vamos a probarlo. Bien, pues ya habéis visto el resultado. Deciros que la intensidad se puede regular, ¿vale? Yo me he echado más de lo normal. Se puede dejar un poquito más blanco o menos blanco. Dependiendo de la cantidad, te quedas más blanca o menos blanca, ¿vale? Esta es ahora mismo mi crema blanqueante favorita. He estado usando la de White Crow de Elisabeca y la verdad que también me gusta. Lo que pasa es que entre esa y esta la diferencia es que esta no te deja el efecto glow ese que te deja la de Elisabeca. El efecto ese de reflectante, de tío de crepúsculo saliendo al sol. No. Esta no os va a dejar bien, ¿vale? Lo que pasa es que para las de piel grasa, pues bueno, es hidratante en efecto y diría que tendríais que usar una cosa de estas tipo polvos matificantes de No Sebum de Innisfree. Este que es tan famoso, por ejemplo. Y pues eso, llevo usándola como dos meses. No me han salido granitos con ella. ¿Qué más? Como os habéis fijado, me puedo echar alrededor de los ojos. Yo tengo los ojos sensibles, ¿vale? Y me la puedo echar perfectamente, no me pican, no nada. Esto es muy importante. De verdad que muchas cremas no me la puedo echar alrededor de los ojos. Y es muy importante eso para mí. Y no he notado un blanqueamiento a largo plazo. La verdad es que tiene glutación, ¿vale? No me la he hecho tampoco todos los días. Pero bueno, en el tema de blanquearme, pues es que... No sé, porque uso tantos productos blanqueantes y me he hecho protector solar. Y salgo a la cara, o sea, a la calle y no me da el sol. Vale, entonces, pues bueno, a lo largo de estos años se me ha ido aclarando un poquito más la piel de lo que yo la tenía. Pero no diría que es algo, wow, wow, no tienes la piel más blanca, no. Así que no sé qué deciros a la pregunta del millón que me vais a preguntar. Pero esto aclara el tono. Pues no te sé decir. La verdad que instantáneamente sí. Pero luego, pues, no he notado nada espectacular, ¿vale? Como todas las cremas y blanqueantes que he probado, pues no he notado nada especial. Ni con esta ni con ninguna. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir de la crema. Si tenéis alguna pregunta, pues me lo dejáis en comentarios o os dejo el link a mi blog donde voy a dejar más información, por si queréis, de la crema. Y ya está todo. ¡Gracias!